Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor, Fausto Mata. Increíble, contento. Señores, tenemos un tema que se está hablando mucho, sobre todo la parte financiera. Tenemos a Namán Almonte de toca viajar. No, no, no. No es toca viajar. Perdón, no es... Es mi hermano, mi hermano. No es toca viajar. No, no, no. Pero se parecen, ¿no? Se parecen, ¿no? Dicen que no. Servicio migratorio. Mi hermano Gregorio. No, perdón. Perdón, señores. Iba a ofender a esta gente. Como el Pachay y Toño Rosario. Sí, 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 sí. Bienvenido a Finanzas con Humor. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de invitarme aquí a este espacio muy prestigioso. Tú sabes que cuando viene Judith y cuando... Gregorio. Cuando viene Gregorio, Fausto siempre dice, el que más sabe de migración. ¿Te dijo eso a ti? Sí. No, no, no. ¿Te dijo eso a ti? El más mejor. El más mejor. ¿Cómo quiere que más sabe de migración, Fausto? El más mejor. Se lo dice, tú sabes. Se lo dice a todo el que llega. O sea, dime a ver la vuelta. Yo tengo una pregunta. Ah, ok. Arranca, Fausto. Que yo escuché, no sé si fue en boca tuya, en boca de... No, en boca del compañero. Él dice que el dinero no tiene nada que ver a la hora de que a ti te ponderen para darte una visa. ¿Eso es cierto? Sí, esa es mi teoría. El dinero, yo digo que no tiene nada que ver para que te tengan que dar una visa a los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? Pues ahí comenzamos mal, señores. Entonces, todo lo arrancado, van a arrancar para... Exactamente. Entonces, todo el que ha venido aquí dice lo contrario, que sí, que se necesita dinero. Yo digo que no se necesita dinero, porque, por ejemplo, aquí son tres, cinco, somos ocho. Todo el que está aquí debe conocer por lo menos dos personas o tres que le dieron una visa de 10 años y no tienen ni para comprar el vuelo. Sí, eso es real. Entonces, si la visa fuera por el dinero, todas las personas que sean ricos en la República Dominicana, en su pasaporte tuvieran una visa de 10 años. O sea, un mito, lo de la carta bancaria, un mito. No la llevo. No un mito, sino personas descontinuadas en el tema que están, vamos a decir, todavía con su mentalidad en la década de los ochenta. Hay gente que le pasan dinero, le pasan dinero a otro para multarle una cuenta, para ir a sacar visa. Eso se usaba en los años ochenta y en los años noventa. Ya no sirve. No, por ejemplo, mira qué es lo que sucede. De ustedes que son expertos en esta materia del dinero y eso. En los años noventa no existía la tecnología en los bancos como ahora. Ahora tú puedes transferir quinientos mil pesos y un millón de pesos por tu celular. Entonces, en los años noventa, cuando tú ibas a la embajada, que estaba en la avenida Máximo Gómez. Si tú llevabas una cuenta de banco con trescientos, cuatrocientos mil pesos, podía entender el cónsul, el oficial, de que con ese dinero que tú tienes, tú no te vas a quedar en los Estados Unidos. Que tú tienes algo que te haga regresar a la República Dominicana, porque tú no vas a dejar tus cuatrocientos mil pesos votados. Y con esa carta te podían dar una visa. Pero hoy tú puedes llevar un millón de pesos en tu cuenta de banco y saliendo de la embajada tú se lo puedes transferir a quien te dé la gana y ya tú tienes un aviso. En aquella época, si tú tenías el dinero y te iba a Estados Unidos para tú hacer cualquier transferencia con ese dinero, por obligación tú tenías que regresar a la República Dominicana, porque no existían las aplicaciones de banco ni nada de eso. Hoy en día el dinero no tiene nada que ver para que a una persona le den un aviso. Es decir que el cónsul no mira las propiedades, bienes, dinero, no mira el patrimonio que tiene una persona para otorgar ese visado a ese ser humano que está aplicando. No lo mira, pero lo puede preguntar. Por ejemplo, tú vas a una entrevista con un cónsul y en menos de un minuto y medio él te dice si tuviese aprobada o negada. Pero en ese minuto y medio debemos investigar si usted ha sido deportado, si usted ha tenido problemas con la justicia, si usted ha intentado viajar de manera ilegal, si usted se casó por negocio anteriormente. Pero es otra cosa. Hay otros factores, pero no me diga que la parte económica no tiene que ver. Dime, hay otros factores que influyen. No, no, mira, mira qué es lo que pasa. Yo digo que en el minuto y medio que dura la entrevista, el cónsul no tendría el tiempo suficiente para revisarte unos movimientos de cuentas, unas cartas de banco, ni un título de sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo. Para hacer una evaluación real y profunda detallada de tu patrimonio. Eso es poco tiempo. Estamos de acuerdo. En un minuto no sea. Pero pues si acaso si la hace, me voy a estar parado. Tienes que darla siempre porque tú estás hablando con el que más sabe del tema en este país. Ay, 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 ay. Ahí te la doy. Ay, 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 esa humildad. ¿Por qué me invitaste? Tienes que dármela siempre. Hombre. Yo considero que después de Judith y Gregorio, tú eres el número uno. Ay, 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 ay. Yo considero que después de mí, ellos son número dos y tres. Ay, ay, ay. En ese orden. En ese orden. ¿Vale la pena quejar para hacerse de dinero? Aunque respeto. Esto es prácticamente una... No, no, está bien. Yo respeto. Mira, yo respeto mucho la trayectoria, por ejemplo, de Judith. Excelente, una mujer de familia, extraordinaria, una gran profesional. Sexy. Pero, pero yo no puedo aceptar que le diga a una persona que si tú tienes, por ejemplo, entrevistaron en, entrevistaron en el programa de radio de la mañana, que ella siempre va, al joven que se quedó en Estados Unidos, que se fue por México, el moreno. Y ella le dijo a él que con el dinero que él gastó para irse a Estados Unidos por México, que con eso él hubiese logrado una visa aquí a los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que él se haya ido, pero tampoco estoy de acuerdo que con el dinero que él gastó la hubiese conseguido la visa. Porque hay personas aquí que tienen mucho más que lo que él gastó para llegar a Estados Unidos y se la han negado varias veces. Se contradice. No, ella quiso decir que lo coloca en una, en una, en un nivel donde hay mayor posibilidad. Porque lo que tú dices, nadie le da una visa de manera automática. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el asesor migratorio, el asesor migratorio no está para decirle a un cliente, si usted califica, usted se la van a dar. No, usted no califica, usted se la van a negar. El asesor no está para eso. Yo digo, mi teoría es. Entonces, Yadir estaba perdida. No, porque ella es un personaje y no era que estaba perdida. También hay que respetar su trayectoria y recuerda que ella viene de una escuela de los años 70, 80 y los años 90, que sí era necesario el dinero. En aquella época, cuando tú ibas a una entrevista consular, te decían, déme lo que usted trajo aquí para revisarlo todo. Y por lo que usted llevaba, le daban una visa. Ahora tú vas a una entrevista en la embajada y te pueden dar una visa sin pedirte absolutamente nada. O sea, a ti te pueden dar o negar un visado con solo pedirte un pasaporte. Está más flexible ahora para dar la visa. Yo puedo decir que sí, porque... Antes era el diablo. Había que poner ese saco y colbata para uno ir. Ahora van a tiempo los cheis y se la dan. Yo a veces me he sorprendido con personas que se la dan y me he sorprendido con otros que se la niegan. Yo digo, oye, pero ya esto es un asunto que yo podría decir... Es discrecional, discrecional. Sí. Ya la discreción del consul. Exacto. Le cae bien, si le cae bien. Si a usted le cayó bien, usted puede ser un limpio a vidrio de la 27 con Chulchi y le van a dar una visa. Pero vale la pena sacrificarse, unirse para Estados Unidos, buscando que el sueño americano mejor vida. Porque te digo, por un familiar que se fue tratando de mejorar sus condiciones económicas, pasó 40 años de su vida, dejó a la mujer aquí cuidándole a los hijos. La mujer terminó metiéndose con otro, perdió hasta la casa aquí, vivió todo ese tiempo, vino ahora hasta enfermo, que ahora con una enfermedad que tiene que darle seguimiento. Y vale la pena, se le puede decir a un dominicano, viaje, salga de este país, pague a coger lucha a una nación que realmente no te brinda ese amor que tú necesitas. Lo que pasa es que es un asunto cultural. Todo el mundo quiere irse. Todo el mundo quiere. Oye, desde los años 80, ¿recuerda la película Nueva York? Sí. ¿Recuerda la canción de Juan Luis Guerra que salió en el 88? La visa para un sueño. O sea, todo el tiempo, culturalmente hablando, el dominicano ha soñado con llegar a Estados Unidos. Ahora, es por los que vienen aquí. Recuerda que el que viene de Estados Unidos aquí en una Navidad o en un verano, viene a mostrar mucho... Cadena de oro y teninai. Un teni diferente todos los días. Y un rayo de lo grande. Ropa nueva. Entonces, teléfono moderno. Una persona que aquí nunca se puso un teni nuevo. Sí. Entonces, ¿qué hace el que está en el barrio? Dice, no, pero esta es la gloria. Yo voy para allá. Pero yo te recuerdo, Fausto, que andábamos juntos nosotros en la parada del Bronx, creo. Que en una intercesión tú dijiste, íbamos en el vehículo y dice Fausto, Dios mío. Quizás sea una discreción mía, pero lo dijo y es cierto. Yo no podría venir a Nueva York aquí y durar 30 o 40 años como usted esa persona en esa esquina ahí vendiendo empanada. ¿Te recuerdas eso? Sí, yo no puedo. Porque eso es una vida como... ¿Qué pasa? Ese que está ahí vendiendo empanada, cuando viene aquí a Santo Domingo. Por ejemplo, yo conozco un señor como de 40 o 50 años, que él se dedica a vender el producto Amway. Pero cuando él viene aquí a la República Dominicana y alquila una cerveza por 15 días, él se va a los clubes a buscar mujeres y darle 200 y 300 dólares. El que lo ve cuando el señor viene aquí que dice, ah, no, pero eso allá es una gloria. Porque el señor aquí duró toda una vida y nunca consiguió nada. Namán, Namán, dame el favor. ¿Cuánto se busca un asesor migratorio, Namán? Se pica. Dime, 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 ¿cómo es la búsqueda de un asesor migratorio? No, 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 mira. De búsqueda yo no sabría decirte. Por ejemplo, tú que eres el número 3. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cuánto te buscas? ¿Cómo es la búsqueda? Para una pregunta. ¿Por qué si este programa es el número 1, invitan al número 3? Ay, 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 ay. No tiene lógica. No tiene lógica. Porque ya ayudí, ya ayudí que nuestra asesora migratoria ya ha venido varias veces y necesitamos diversificar. Y es un programa que baja, no solamente el número. Pero dime, volviendo al tema, ¿cómo es la búsqueda? ¿Cuánto se busca? Bien. Bueno, lo que se busca, cada quien tiene su estilo y su forma de trabajar. No, pero en tu caso, en tu caso, en tu caso. No, no, me va bien, gracias a Dios. ¿Cuánto vale una cita de una persona para...? Muy económico. Muy económico. Yo soy uno de los más económicos. Porque como yo no puedo cogerte 300 dólares, 200 dólares para consultarte. Por ejemplo, yo ahora mismo, en este momento, tengo una oferta para una consulta por 1,900 pesos. ¿Eso me acuerdas al maestro? Una oferta. No, 1,900 pesos. Regalado. ¿Verdad? Y ahí el engaño. ¿Y cuánto dura esa consulta? 30 minutos, 35 minutos, 25 minutos. No importa el caso. ¿Eso es para vicepaseo? Sí, no, no importa el caso. No importa el caso. Pero todo depende de qué tantas preguntas lleve esa persona a la oficina. Pero, por ejemplo, hay personas que van porque fueron deportados, porque intentaron irse por México, lo agarraron, lo devolvieron. ¿Funciona eso, irse por México? No funciona. ¿Un deportado puede...? Yo digo que en los próximos cuatro o cinco años van a regresar a República Dominicana muchas personas que se fueron hoy por México y que se están yendo. ¿Un deportado puede aplicar para volver a los Estados Unidos de manera legal a una persona que fue deportada? Puede aplicar. No tiene nada que le quita que pueda solicitarla, lo que se la van a negar siempre. Ay, Dios mío. Pero explíqueme. Por ejemplo, una persona deportada puede solicitar la visa. No le van a decir que no, le van a cobrar el impuesto, va a llenar un formulario, va a ir a su cita de 360 para ponerse la visa. Si no le dan visa, no le dan visa a un deportado. No hay manera, no hay perdón. Dicenlo en los términos de ustedes. Depende por qué fue deportado. Ok. Depende por qué fue deportado, pero para una visa de paseo es casi imposible, porque cuando te deporta te van a tomar las huellas. Y cuando tú vas a solicitar una visa de paseo antes de tú ir a la entrevista consular, te van a tomar las huellas. Y tú debes ir en el formulario si... Exactamente. No lo había ido a los Estados Unidos y todo eso. Exactamente. Y tú no has tenido problemas con gente que cuando tú le haces la consulta se van y lo parten allá y no le dan visa. No te achacan que tú no manejaste bien el proceso. No, porque la visa no depende del asesor migratorio. Y eso es bueno recalcárselo a la gente. La visa no depende del asesor migratorio. La visa depende del solicitante. Sí, del estatus. Porque, por ejemplo, yo puedo estar en Punta Cana, en un resort ahora mismo, y yo puedo tener 20 clientes en la embajada, pero no es a mí que me están entrevistando, es a ellos. Hay personas que por más que tú le expliques cómo son las cosas, el día de la entrevista se pueden poner muy nerviosos y pueden responder cualquier disparate. Pero tú no das garantía, ¿no? De que le van a dar la visa. No hay garantía de... No hay ninguna garantía. ¿Cuánto el promedio de esto? Mira esto. ¿El promedio de cuánto te lo parten y cuánto no lo van a dar? Yo no te puedo dar una garantía de que te la pueden dar, porque en caso de que te la den, tú tampoco me tienes que dar nada a mí. Pero sí hay oficina en este país que te cobran si te dan la visa aparte de un precio. Yo te cobré tanto por el proceso, te dieron la visa y tú tienes que pagarme más dinero. Eso es un robo. Eso es un robo. ¿Lo hacen? Sí. ¿No sabía eso, no? Claro, pero lo que pasa es que... Ahora uno contento lo da el dinero. ¡Me la vieron! ¡Agarra ahí! Yo contento lo flojo. Claro, claro. ¿Por qué los dominicanos, siempre para Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, y hay países como Canadá, España, Europa, donde hay igual de posibilidades, son países del primer mundo y posibilidades de tú desarrollarte ingresos. Lo que pasa es que nosotros perseguimos donde estén los dominicanos. También. Por ejemplo, tú vas al Alto de Manhattan y ahí no se habla inglés. Eso sí. Ahí se habla español. Tú entras a cualquier negocio del Alto de Manhattan y tú ves español que tú vas a escuchar. Y tú escuchas un radio y es música en español. Kling, 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 kling. Entonces, ¿qué tú vas a perseguir? Bachata, bachata. Y recuerda que Canadá es mucho más frío. Es mucho más frío que Estados Unidos. Entonces, para Canadá, por ejemplo, sí te exigen que tú tengas que mostrar solvencia económica. Ahí. Para Canadá te exigen que tú tengas... Porque tú ya te entiendes por qué estás hablando con el que más sabe. Pues recuerda que tú habías invitado gente y no habías entendido. Hoy fue que entendió. ¿Cuándo fue que le entendió? Hoy fue que entendió. ¿Cuándo fue que le entendió? Hoy. Porque yo estoy aquí. Porque estoy aquí. Oye, ya entiendo. Después que tienes seis meses invitando personas. Va a tener que dársela de nuevo. Va a tener que dársela de nuevo. Hay una economía muy buena en Estados Unidos que muchos dominicanos no sabemos. Que son los que alquilan tenis y alquilan prendas. Sí. Cuando tú vas a viajar, tú vas donde un tipo y él te alquila la prenda. Dice, tú tienes que devolverme, dame tanto. Y me entregan mi prenda cuando viene y su tenis. Para venir aquí. Para venir nada más. Te doy un secreto. Quizás tú viajas mucho. Tú eres ciudadano americano. Sí, así es. Ves que yo investigo. Yo soy el mejor. ¿Ciudadano sí o no? Sí, sí, sí. Porque yo sé. Sí, sí, sí. Entonces. La pegaste, la pegaste. No. La pegaste. Oye, ahora que lo te pega. No, no, no. Hoy, hoy. En Estados Unidos hay muchos dominicanos que viven allá y duran la semana entera con la misma ropa. Sí. Los mismos tenis. Y sin afeitar. Y sin afeitar. Sin pelarse. La misma gorrita. Ahorrando dinero para cuando vengan aquí. Sí. Consumimos. Y hay muchas personas. Consumimos. Que están en Estados Unidos, vienen a República Dominicana por 15 días, 4 mil, 3 mil, 5 mil dólares. Y hasta que no gastan el último dólar, no cogen un avión para atrás. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Porque para frontear es el que está aquí. Sí, sí, sí. Entonces el que está aquí, ¿qué hace? Se llena los ojos y quiere ir allá a ver qué es lo que hay. Porque aquí hay gente más bacana que ellos. Pero cuando hay muchas personas que cuando llegan a Estados Unidos se sorprenden y dicen, oye, por esto no es lo que yo pensaba, pero ya yo estoy aquí. Y te voy a dar un dato más interesante. Hay personas que tienen 20 y 30 años viviendo en Estados Unidos y no regresan a República Dominicana para no venir derrotados. Exacto. Porque no tienen ni para comprar un vuelo. Sí, eso es correcto. Que han vendido gimnasio aquí y tú lo veas ya recortando. A mí me tocó uno, 20 dólares. No hay abogados, abogados profesionales. Y son los primeros. ¿Cuántas veces me lo ha dado ya? Señores, yo tengo que admitir algo. Yo tengo que admitir algo. Porque yo soy, esto es un programa de honestidad. Yo tengo que admitirlo. Pero ya tú eres el número dos. Judith sigue número uno. Judith sigue. Pero eso subió. Subió. No, subió. Pero subió vos. Es bueno. Es bueno. Eres bueno. Eres bueno. Invítanos juntos un día. Vamos a hacerlo. Ay, un careo. Un careo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sin tablet, sin teléfono. Mira, así. Sí, así. Recibimos llamadas. Acá. Tú no crees. Respondemos. Tú no crees que de acuerdo con su respeto, ¿no? Porque no quiero que se ofenda. Es muy sensible. Tú no crees que, tú no crees que lo que dice Judith, que muchas veces es mejor tú tomar ese dinero, invertirlo, hacer un negocio aquí en vez de gastarlo en la vuelta. En una oportunidad. De acuerdo a lo que dice Judith. Bueno, tú eres una. ¿Estás de acuerdo con Judith? Lo que pasa es que tú eres una persona muy inteligente y sabes demasiado del dinero y del negocio. Si tú no estás preparado para hacer negocio, tú no puedes ponerte a inventar con un negocio porque te puede quebrar. Tampoco con esto estoy diciendo de que es mejor que usen el dinero para la vuelta de México porque yo no estoy de acuerdo con eso. Toda esa gente serán deportada. Ojalá. Repitiendo de nuevo. Sí, eso está mal. Eres coherente. Pero antes de yo decirle a una persona, coge ese dinero y a un negocio, primero yo tengo que ver si a esa persona le gustan los negocios y qué tipo de negocio que le gusta y qué es lo rentable para esa persona. Sí, estoy de acuerdo contigo. No todo el mundo puede emprender. Y no estoy de acuerdo con ella cuando te dice a ti que si tú tienes tarjetas de crédito, que si tú tienes buen movimiento de cuentas, que si tú tienes carta de banco te van a dar una visa, no estoy de acuerdo con eso porque de cada 100 personas que van a la embajada cada día, quizás a uno le piden algún documento. ¿No lo miran en la entrevista? No. No, mucho de ellos se queda de computadora. Lo que pasa es que tú eres ciudadano y no sabes de esa vaina. No hay hombre nunca ido. Le vas a la embajada a renovar el pasaporte y ya. Sí, hombre, sí. Cuando tú llegas a una entrevista consular, hermano, lo primero que te dicen es buenos días, deme la cita y el pasaporte. Pero yo ya no he revisado antes. Usted entrega su cita y su pasaporte. ¿No lo has revisado antes? Entrega su cita y su pasaporte. ¿Cómo usted se llama? ¿A qué usted se dedica? ¿Para qué usted quiere ir a Estados Unidos? ¿Con quién usted vive? ¿Estudia? Ya. ¿Visa aprobada o visa negada? Eso, esa es. Yo dije en Alofoque, en una entrevista que me comieron todo el mundo, yo dije. Ahí se comen a todo el mundo. Ya yo no vuelvo más. No, no, no. No, no, no. La gente en la calle. Yo, porque yo dije. Oye, yo establecí que en la República Dominicana podría ser, podría ser, más fácil, lograr una visa que un empleo en una empresa establecida. Wow. Si tú coges a estos jóvenes y los manda a una empresa establecida a buscar empleo, y yo los mando a buscar visa a los cuatro, yo más fácil, podría, podría, no 100% seguro, lograr que cada uno de ellos logre un visado que tú a que ellos logren un empleo en una empresa establecida en la República Dominicana. Eso es lo que está empujando a que los dominicanos tengan que salir de aquí. Bueno, no lo sabría decir. Porque no hay posibilidades, porque dicen que aquí no hay oportunidades. No, pero mira esto. Si ellos solicitan empleo en una empresa, tienen que regar por lo menos 40 o 50 currículos a la diferente empresa. Cuando lo vayan a llamar, debe tener una relación dentro de la empresa para que le diga al gerente o a de recursos humanos. Llámese muchacho, yo lo conozco, es del barrio, es serio. Después que te llamen, van a llamar a todas las referencias personales que tú pusiste. Te van a mandar a hacer análisis a un laboratorio clínico. Te van a dar 90 días de trabajo para ver si tú calificas, y luego es que te van a fijar en la empresa. Y algunos polígrafos, porque aquí hay empresas que están haciendo pruebas del polígrafo. Una visa de paseo a los Estados Unidos. Un impuesto en la embajada, 160 dólares. Un pasaporte, 1,650 pesos dominicano. Usted paga el impuesto, va a 360, se toma las huellas, se toma una foto dos por dos, que es la foto que van a poner en la visa. Usted va a una entrevista y en menos de dos minutos el consulte puede dar una visa o te la puede negar. En caso de que te niegue el visado, te da un papel donde dice que tú podrías volver a solicitar en cualquier momento. Te la negó en febrero, tú puedes volver en marzo, en abril, cuando tú quieras. Y todavía yo no he conocido a una persona que la haya solicitado 10 veces y que se la hayan negado las 10 veces. ¿Tú recomiendas entonces que lo hayan partido o que siga yendo? Claro, porque la única manera que tú tienes para lograr un visado es solicitándola. Todavía no he encontrado a nadie que haya logrado una visa en su casa que se la hayan llevado. Olano, aquí hay una visa para ti. Me da pique de los dominicanos que quieren ir a Estados Unidos y tú le preguntas, ¿Y qué tú vas a hacer allá? Y dice, no, cualquier cosa. ¿Y qué carrera es esa? ¿Por lo regular, dónde es que se parte una persona cuando esté en una entrevista consular? Cuando tú le preguntas cuál es el propósito de tu viaje y te responden a conocer. Ahí mismo. Por el hecho de que tú quieras conocer Estados Unidos, yo no tendría que darte una visa. Pero un arrancado no es turista. Pero vete a YouTube. Un arrancado no es turista. Vete a YouTube y tú vas a encontrar 4.000 videos de la ciudad de Nueva York, de California, de todos los lados. Entonces, lo más importante en el proceso es prepararse para la entrevista. No hacer la solicitud. Porque hacer la solicitud, incluso el proceso está diseñado para que lo haga el propio solicitante. Pero el solicitante no está preparado para tener una buena entrevista con un consul. Tú no puedes llegar a una entrevista consular a decir saludo. No. Tú estás hablando con una persona para convencerlo de que te dé una visa y de convencerlo de que tú eres una persona educada, decente y que por tu cabeza no cabe quedarte en Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, tú llegas a la entrevista y tú le dices, por ejemplo. Muy buenos días, señor consul. Gracias por recibirme. Mi nombre es Nahamán. Yo estoy aquí a la orden. Muy diferente a que tú llegue a la entrevista y diga saludo. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que? Oye, la idea es hablar con el consul que él considera de que tú eres una persona que es decente y educado y que no cabe en tu cabeza de que ahí te va a quedar de manera ilegal allá. Y darle un buen uso al visado después que lo logra para que la tenga para toda la vida. Definitivamente, Nahamán, se nos ha ido el tiempo. Quiero invitarte nuevamente al programa porque es una manera de educar y de nosotros formar y hay mucho desconocimiento en esta parte. Mucho, mucho, mucho. Hay muchos mitos. Todavía las personas piensan que para lograr un visado se necesita tener hijos, se necesita estar casado, se necesita tener un carro y todo eso es disparate. Y el asesor que diga eso no sabe ni siquiera agarrar un pasaporte. Señores, la próxima vez que vamos a traer, traigamos a Naham, vamos a traer a la número uno, la líder indiscutible en temas migratorios, a Judith Félix. Yo vengo como número dos, no importa. Ahora yo entro como número dos. Ahí sale. Ahora yo voy a ver cómo vamos a salir. Ahorita me dé barato. Así que trae a los invitados. A desgranar gente. A desgranar gente. No, gracias por venir. Gracias por tu gentileza. Un placer. Mi admiración y respeto. Gracias igual. Vamos a invitarte de nuevo. Fue lo de Judith, es una chanza. Pero sí para seguir profundizando y hablando del tema para orientar a las personas. Es que esto no se acaba. Eso tema nunca se acaba. El dominicano tiene sumo interés en ese tema. De donde viene Fausto de Telemicro. Yo le he hecho el proceso a 19 personas en un año que tengo allá. Y me han negado el visado de dos de 19. Sumamente interesante. De repente, señores, tenemos un nuevo asesor migratorio en Finanza con Humor. Nos vemos en la próxima entrega.